Sonriente, pero con gestos de dolor, así salía del hospital Francisco Rivera. Paquirri sufría hace solo unos días esta acogida en la Plaza de Toros de Huesca. El cuarto toro de la tarde le asestó una fuerte cornada en la zona del bajo vientre, a punto estuvo de perder la vida. Me dolió mucho y pensé, digo, ostras, esto es serio, ¿no? Pasa todo muy rápido. Luego ya te despertas en la UCI y realmente el que menos se entera de todo es uno mismo, ¿no? El diestro asegura que se encuentra bien, pero muy cansado. Esta misma tarde ha viajado a Sevilla, donde continuará su rehabilitación. Dice que su rápida recuperación se debe a la ilusión que le hace estar junto a su mujer, que está a punto de dar a luz. Que viene carne. Todo es por carne, ¿no? Sí. Si no, quizás a mojar, aguantarás un poquito, ¿qué más? No, si no, imposible haber salido de aquí todavía. Ver nacer a su hija es uno de sus sueños. El otro, volver a pisar los ruedos antes de que acabe el año.